Gracias. Este tiempo que arranca en Castilla y León va a ser un tiempo de responsabilidad para entre todos mimar, cuidar, garantizar la igualdad, la calidad y la equidad de los grandes servicios públicos que son de todos, que valoran muy bien todos los ciudadanos, todos nosotros y todas nuestras familias. Pero fundamentalmente tiene que ser el tiempo del empleo a través de la recuperación y a través del papel y el protagonismo que os corresponde a vosotros. Por eso me parece hoy especialmente oportuno, una vez más, no solamente que celebréis este día este reconocimiento, sino también que todas las instituciones de Castilla y León, que las fuerzas políticas, que las fuerzas institucionales estemos con vosotros, aplaudiéndoles a ellos y por extensión el papel de todas las empresarias y empresarios de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.